del Consejo Superior Universitario. Oscila por un millón y resto la construcción. ¿Qué habrá ahí? Bueno, lo que es la sala de reuniones del Congreso, porque son 422 delegados, el Parlamento para la legislación, porque nosotros somos un organismo normativo y legislativo dentro del territorio originario. Fue un acto bastante rápido, que tuvo un primer punto, que fue el área de la gobernación y luego el presidente estuvo en un segundo acto donde no estuvimos los medios de comunicación para ver algunos temas de aulas ordulares. Ese es el reporte que tenemos a esta hora.